¡De Neta! Un gustazo saludarte Saludar a todos tus A tus radioescuchas Y bueno, ahora ya también nos ven No nada más nos escuchan, que eso es una Belleza, pásamelo para acá Y realmente feliz De que exista Porque podemos quejarnos de muchas Cosas, pero también podemos decir Qué belleza poder estar conectados De esta manera Incluso con nuestros Seres queridos, porque Dentro de la adversidad También podemos Tener cosas positivas como esta ¿No? Correcto, claro, claro Y hay que agradecer día con día Porque muchas personas En estos momentos hay quienes Pueden hacerlo, hay quienes no pueden hacerlo Y pues hay que Agradecer, la verdad Ana Bárbara, gracias por tu tiempo Yo sé que ahorita pues Hay muchas cosas que hacer en casa Pero a la vez también hay que conectarnos con el Público y con los medios De comunicación, cuéntame Cómo has estado Qué has aprendido De todo esto De estar en casa Miro tu Instagram Y tu hashtag Es de Yo me muevo en casa Me encanta Pues sí, mi amor Mira Yo desde niña Escuché un dicho Que es muy famoso La vida Te da Y limones Pues haz limonada ¿No? Correcto Realmente Estamos viviendo Un tiempo Complicado Pero La actitud Con la que Manejemos Esta Y todas las situaciones De la vida Va a ser Realmente Lo que haga El cambio Claro que no está padre Todos tenemos O teníamos cosas que hacer Compromisos Para Poder llevar A nuestra casa La comida El pan El sustento ¿No? Y a todos nos ha cambiado Substancialmente La vida Y la perspectiva Y todo Yo he aprendido Muchas cosas Me gusta ser receptiva Me gusta ser Realista Y la realidad Es que Está complicado Pero también soy positiva Y creo que En la filosofía budista Que no soy budista Pero me encanta Este dicho Nada es para siempre Ni esta adversidad Va a ser para siempre Entonces es que Hay que buscarle El lado amable Hay que buscarle El lado positivo Sobre todo Si tenemos hijos Pues imagínate Que te vean Todo mortificado Y que el fin del mundo O sea No, nada de eso Para nada Creo que Hay muchas cosas Que se pueden hacer Afortunadamente A mí nadie Me puede contar De la pobreza Porque vengo de allá De lo más Difícil Que es no saber Qué vas a comer Al otro día Yo lo he vivido Y sé que siempre Hay una esperanza Y una luz Siempre hay una persona buena Que te proveerá Si tú eres una buena persona Y tus intenciones son buenas Siempre habrá alguien Que te tienda la mano Eso lo tengo tan claro Entonces no me preocupo No me preocupo de más Me preocupo Mira en tus historias Hermosa Que muchos videos Que has hecho Con tus hijos Entretienen Bailando Con José María Con Emiliano Bailando Y desestresando O sea Matando el tiempo Como dicen Me encanta Aprovechándolo Aprovechándolo Porque también Mira Yo siempre digo Que soy muy buena Yo me considero Muy buena En lo que hago Que es cantar Componer O sea Me gusta Por lo menos Yo me pongo Mi estrellita En la frente Pero luego digo Bailar No es lo mío Entonces ahora Estoy aprendiendo A bailar Estoy aprendiendo Muchas cosas Estoy aprendiendo Cosas en la cocina Estoy aprendiendo Cosas de mis hijos Estoy escribiendo Más canciones Entonces Más que matar El tiempo Estoy aprovechando El tiempo Y sí En compañía De mis hijos Porque para Tragedias Y tristezas Todos las hemos vivido No nada más Con el coronavirus Claro Todos hemos experimentado La mayoría Una muerte cercana Es muy doloroso Pero bueno También son procesos También un paso Hacia Hacia La realidad Es que Tener la conciencia Que todos Estamos aquí de paso No estamos para siempre Entonces Hay que vivir El día a día Yo creo que El verdadero mensaje De todo esto Que nos está pasando Es Nada es para siempre Tenemos que vivir el hoy Porque mañana No sabemos Si somos nosotros O es otra persona Siempre ha sido así Pero no nos damos cuenta Y no lo hacemos ¿Me entiendes? Claro Hay que vivir Consciente Y coherentemente Dentro de lo que cabe Que obviamente No está fácil Yo lo sé Pero que si se puede Tener una buena actitud Si se puede Por eso bailo Por eso canto Por eso me río Por eso No creas Tengo mis momentos Que me dan mis bajones Y luego Ahora le manda Para arriba Porque esto Esto es Claro Hay que transmitir eso Hay que transmitir Ese Ser positivo Cuéntame Tu conexión Con tu hijo Jerónimo Como la estás pasando Como está él Cuéntanos de él También Bien Aquí anda Jero Te quieres asomar Aquí a saludar Ahí anda contigo Pues sí ¿A dónde van a andar? No Yo pensaba que estaba en México A lo mejor Este Me imaginé que Ahí te va Jerónimo Jerónimo Emiliano Y José María Están aquí Emilio Mi otro hijo Paula Están en México Jerónimo Ven a saludar Nomás asómate Y te vuelves a ir Nada más la cara Ven y corre Ahí está Ahí está Tengo un porcentaje Muy alto de hijos aquí No Pero sí Están los de México Oye ¿Y qué tal en la cocina? ¿Cómo andamos? ¿Ya te aventaste Tus enchiladas Enchiladas rioverdenses ¿O no? Ya No enchiladas rioverdenses Pero sí Enfrijoladas Ay qué rico Enchiladas Tacos No me la fue la cara Ahí está Míralo Hola ¿Cómo estás? Hola Hola No Es culpa ¿Sabes qué? Estaba ahí Y me tropecé con un cable Y se quitó el internet Ay perdón Pero ya la arreglé Ya estamos de nuevo Es culpa Fálgame Ok Es la vida ¿Verdad? Pregunta a mi pato Y a tu equipo Se están cuidando también ustedes ¿Verdad? Sí Estar en lugares muy Claro ¿Sabes que yo ando con Susana Para todos lados? Susana Susana a distancia mamacita Muy bien Muy buena ¿Sabes que también traigo Mis guantes Aunque muchas personas Me dicen Oye no seas sangrón pato No le digo a la gente ¿Sabes qué? Por tu salud Y por mi salud Primero que nada Claro Entonces Fui a la Sí Fui al supermercado Cuando el sábado también Y una persona De allá de Río Verde Paisano ¿Cómo estás? Le dije Jefe Discúlpeme El abrazo Se lo debo Pero desde acá Mire le mando un abrazote Bien grande Y a tres metros La verdad La verdad Eso tenemos que poner mucho De nuestra parte Nosotros Está en nosotros Ana Bárbara Totalmente Yo creo que si no Que si no Realmente Hacemos Por el mundo Por nuestra familia Por nosotros mismos Ese pequeño Gran esfuerzo Digo pequeño Gran esfuerzo Porque Para los niños Es como Es algo que A ver ¿Cómo? ¿Cómo les explicas? ¿Cómo les dices? Entonces le dices Mira Tenemos que estar aquí Vamos a Tú vas a tener Aquí en casa Tareas Vas a tener Tu comida Lo que se pueda El otro día Nos quedamos Bien cortos De comida Porque El súper Ya lo había encerrado Y si te dan nervios Pero Es un pequeño Gran esfuerzo Comparado con Lo que otros Hermanos De la vida Van a tener que hacer Porque como te digo A mí ya nadie Me va a contar De lo que es Estar en una Situación crítica Porque la he vivido Y realmente Desde mi óptica Actual Desde mi óptica De cuando era niña Y que viví Problemas Complicados O difíciles Para tener El sustento De cada día Creo que todos En la medida De lo posible Podemos hacer Un pequeño Mediano Y gran esfuerzo Para poder Sobrellevar Y parar El contagio De este Condenado Coronavirus Que es Realmente Yo sé Yo sé que hay Mucha confusión Y mucha gente No lo cree No te voy a decir Quién es Pero gente Muy cercana A mí Ay eso Ni existe Dios mío Sí Es que a veces La ignorancia También nos mata Mi pato Y yo quiero decirlo Con mucho amor Y con mucha Delicadeza A veces La incredulidad Te puede Hay gente Que igual Se Va a pasar La mejor vida Creyendo Que no existía Esto Y puede ser Que muera De esto Y vamos a ver Personas Que seamos Extremas Yo la verdad Sí estoy En casa Porque sí Creo Que la propagación Sí se evita Estando en lugares Conglomerados En lugares Públicos En lugares De Más de Pues más Nosotros Nosotros Ahorita ya sabemos Porque tenemos Ya dos semanas Aquí Sabemos que estamos Bien Pero ya cuando Sales al súper Y alguien Te tose en frente O alguien Tocó algo Antes que tú Y tiene el virus Pues te puedes contagiar Entonces es delicado Y tampoco quiero A través de los medios Usar tu medio Para asustarlos No Pero sí Para que tengamos Cuidado De qué hacemos A dónde vamos No ser fatalistas Pero sí realistas ¿No? Correcto Ana Bárbara ¿Qué te parece Si nos aventamos Una canción La que tú quieras Todas tus canciones Tan hermosas Para alegrarnos Un poquito más Para distraernos Un poquito más De todo lo que estamos viviendo Con tu voz Con tu música Para mí Para mí es muy importante Que los medios Como tú Hagamos hincapié Que los entretenedores Los que hacemos música Los que nos dedicamos A entretener Al medio El espectáculo Sigamos haciéndolo Desde nuestras casas En la medida De lo posible Mientras tengamos La fuerza Necesaria Y estemos sanos Y tengamos Esas ganas De hacerlo Hay mucha gente Que dice No Que para qué Que hay que hablar Solo de lo mismo No La música Nos lleva A otro A otro mundo Desde toda la vida Nos distrae Una terapia Con el corazón ¿No? Así es Yo espero que Ahí desde donde están ustedes Puedan escuchar Esta canción Que la grabamos Hace Unos tres meses Con el grupazo Bronco Y una servidora Ha estado Muy fuerte Ya en redes sociales En 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 Youtube Llegó a cuatro millones Y No sé si ya te tocó Tocarla Pero Ya 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 la estamos tocando Y hasta la bailamos Te la voy a cantar En versión solitaria Porque extraño Obviamente A A A Lupe A mi Bronco Pero Ahí te va En 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 Solitaria A ver qué te parece Vamos Oye papito Yo no sé Lo que ha pasado Que de repente Tú te fuiste De mi lado Y hasta parece Que te soy Indiferente Pues Te paso Lo pongo Enfrente Y mira Cómo me has tratado Después que estábamos Los dos Silucionados Me gustaría Que me dijeras Lo que sientes Lo que pasa Por tu mente Eres inteligente Eres inteligente Me muero por tenerte Así que dime Lo que pasa Dentro de Tu corazón Mi corazón Mi corazón Me dice Sí Aunque mi mente Dice No Pero mi mente Escucha el ruido De la gente Y tú Vives Dentro De mi corazón Que dice Sí Aunque mi mente Te dice No Pero en mi mente Escucha el ruido De la gente Y tú Vives En mi alma Para siempre Y en mi mente Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre En mi mente ¡Bravo! ¡Se aplaude! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Es lo que hay No Y hay muy bien La verdad Mis respetos El orgullo De México El orgullo De la capital Del mundo Río Verde San Luis Potosí Lo tenemos aquí Yo a todo mundo Le digo Río Verde La capital del mundo Le duela Quien le duela Y aquí está El orgullo De nuestra tierra ¡Canta re bonito, pato! No sé si la capital Pero el ombligo Del mundo Sí Porque si te fijas Estamos mero Dijeron los gringos En dinero Sí No, todavía no Asoma tus willes Mándales Nada más la cara se ve ahí Así Hola Hola, ¿cómo estás? Bien Qué gusto de saludarte Cántanos Ah, entonces digo mamita Oye mamita Yo no sé lo que pasa Es que Dice a Geros Que por qué dije Papito Le dije Porque ahora la está cantando Una mujer a un hombre Cuando la canta Usted dice Oye mamita Yo no sé lo que pasa En todo está De agua Sí Besos a todos los niños Que nos escuchan A los papás de los niños Ánimo No perdamos la fe La confianza La esperanza Es inherente al ser humano Todos los que tenemos fe No importa la religión Que practiquen Pueden ser budistas Pueden ser judíos Pueden ser católicos Pueden ser cualquier religión Pueden no tener religión Y tener fe Y confianza Esperanza En que Los buenos pensamientos Las buenas actitudes Los buenos deseos El trabajar En familia En casa Es muy esperanzador Y yo creo que Mandar una buena energía A esos sabios Que se están matando Están matando Sus neuronas Tratando de encontrar Una cura Más rápida Algo que nos Ayude a hacer Nuestro sistema Inmunológico Más fuerte Aunque te voy a decir Mi pato El estar de buenas El hacer cosas Que nos hagan reír El hacer ejercicio Nos pone fuerte El sistema inmunológico Para que lo entendamos Todos Empezando también Por mi mamá Mi papá Mis familiares Más cercanos Tener una actitud Positiva Ante lo adverso También te hace Tener muy fuerte Tu sistema Tu cuerpo Tus células Para combatir No nada más El coronavirus Cualquier enfermedad Cáncer Cualquier tipo de cosa Entonces es muy bonito Y muy bueno Y muy positivo Estar en una buena actitud Ante la tristeza Incluso Fíjate que Te voy a contar Una anécdota Rapidísimo Cuando Nosotros Tú que eres Mi paisano De allá De San Luis Potosí Y pues De mero reverde Cuando falleció Mi hermana Marisa Supongo que Te debes de acordar Sí, claro El día del Del velorio Estábamos Los hermanos Juntos Y ella Estaba En su En su En la No sé si decirle Maldito Bendita caja De Pues estábamos Velándola Y de repente Soltamos Una carcajada Todos Y obviamente Todos En el En la funeraria Nos voltearon A ver como Estos pinches locos Que traen Digo perdón por lo de pinches Pero seguramente Lo pensaron Estos pinches locos Que traen Y lo que te quiero decir El mensaje De todo esto Es que Yo No me sentí mal Me encantó Dentro del dolor Devastador Desgarrador Que es El despedir A un familiar A una hermana A alguien De tu sangre Es algo Tan doloroso Y que todos Lo vamos a tener Que vivir A menos De que nos Muramos primero ¿Verdad? Entonces Ella Ella siempre decía Yo no voy a aguantar La muerte De ninguno de ustedes Entonces Ella no supo Este dolor Por suerte Pero Nosotros que ya Vivimos más Nos ha tocado Y nos va a tocar Si duramos más tiempo Pero a lo que voy Nosotros soltamos La carcajada Acordándonos De las vivencias De ella Que era muy simpática Que era una mujer Positiva O sea Lo que te toque No nos esperábamos Que muriera En un accidente Repentinamente Mi hermana Marisa Donde quiera que esté Lo que te quiero decir Es que en esta situación Te pongo otra vez Contra las cuerdas Y contra la realidad De que no hay vida Comprada La vida es El hoy Y tenemos que vivir En ese tenor Eso es todo Entonces Si te ríes En este momento Cuando hay Un tragedia En el mundo Qué padre Que puedas Esbozar una sonrisa Dentro de la tristeza Que es Que estemos pasando Esto en el mundo Felicidades A todos los que se ríen Felicidades A todos los que Hacen ejercicio Felicidades A todos los que Te comparten Una Un tip Para sentirte mejor En estos tiempos De guerra Contra el coronavirus Así es Ana Bárbara Oye Hay gente que está Compartiendo Nuestro palomazo virtual Que tenemos ahorita Delfina Rubio Dice Lo busqué También dice Lila Lerma Wow Qué hermoso Corazoncitos Toda la gente Se está expresando muy bien De todo este detalle Que estás haciendo Para toda la gente Que estamos Con el teléfono No deslizándolo Porque ahorita Mucha gente Pues nos distraemos Un poco En el teléfono Haciendo ejercicio Jugando con nuestros hijos Armando rompecabezas Qué sé yo Ahorita muchos niños Ay papá La escuela No La escuela Ahorita hay que seguir Hay que seguir Estudiando Leyendo Matemáticas Y otro ratito Vamos jugando acá Y haciendo ejercicio Entonces La gente está muy emocionada En el Facebook Por favor Una canción más O las que tú quieras Estás en tu casa Chema Jero Me harán el favor De acompañarme Un pedacito De la canción Estamos cantándole A muchas personas Y entre ellos Incluidos niños Y les va a dar gusto Saber que mis hijos Me acompañan En una canción A ver qué dicen Qué hermoso Sí Sería padrísimo Para eso le pedimos A la gente A todos los abrazos De mi alma Les mando un gran beso En esta palomazo virtual En esta serenata Como le queramos llamar En tiempos de guerra Vamos a hacer paz Con la música Si alguna vez Se preguntaron Cuando van al Cuando van Con una persona Cuando van Con un doctor Con un psicólogo Cuando van con una amiga Un amigo Y le estás contando Una pena Y te dan su punto de vista Y tú en tu cabeza Dices Ay sí Qué padre Tu punto de vista Nada más que tú No estás sintiendo Lo que yo estoy sintiendo ¿Verdad? Sí O sea A lo que voy Ahorita todos En el mundo Somos compañeros Del mismo dolor Del mismo mal De la misma situación Y en este tenor Les digo Que vivámoslo De la mejor manera Hagámosle Hagámosle La paz A la guerra Con música ¿Va? Venga chiquillos ¿Va? Voy buscando Un corazón Entran después Que en el verano Se perdió Y no hay más Indicios Que alguien dijo Que en otra cama Durmió Sigo el rastro Desolado De un amor Desesperado Que no dijo Adiós Es más Llegó Vendrían Con el calpón Y no volvió Y no volvió Desapareció Desapareció De un amor Dijo ella Y no volvió Pásate eso Y no volvió Y no volvió Busqué El rato De la cama Y encontré Un rato De mi alma Desangrándose No le importó buscar dolor o alguna curación para que no muriera de amor, de pena murió. Fuerte. Y lo busqué, la rojo de la cama y encontré el mar de mi alma, de sangre no sé, no le importó buscar dolor o alguna curación para que no muriera de amor, de pena murió. Gracias a ti, mi besito. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Mis copas de vida! ¡Ahí está, no! ¡Qué hermoso! Hace rato me decía Emiliano, déjame te cuento una letra, y ahorita me dice Emiliano, mi hijo mayor. Oye mamá, ¿cuándo creías que ibas a tener tantos, dijo, tantos pedorringos aquí en tu casa refiriéndose a mis hijos? Ahora sí tú léeme. Dice por acá, qué gusto ver a un artista con sus hijos cantando. Anthony Martínez. ¡Ay, qué lindo, Anthony! Gracias, qué bueno que tomas en cuenta que realmente los hijos son un reflejo de los padres, definitivamente, y creo, si vas a tener un problema, ¿ok? ¿Tan bonito que quedaste acá? Ok. Gracias. Gracias. Entonces, aquí regañando, para que sepan que soy una mamá normal, pero sí, definitivamente los hijos son un reflejo de los padres, y esto que canten conmigo y todo es que día a día hacemos cosas en familia juntos, y sí, dentro de las cosas y dentro de lo que les exijo, que hagan la tarea, que tomen sus clases, que se laven los dientes, sean limpios con su persona, se remanten, pues también tenemos la parte bonita que es la de cantar. Te mandan saludos desde las carolinas, dice, qué hermoso, la música nos alegra en estos tiempos difíciles, saludos desde las carolinas, Angélica Guerrero, también canta algo de la guadalupana, Ana dice, por acá. Ah, y a ver. Me dicen de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe, de Guadalupe. Que no son tarea que yo. Aquí vengo a cantarte hasta tus plantas, hasta tus plantas. Con el alma, con el alma, te dejo mis penas, mis esperanzas, indita, indita, igual que yo, indita, indita, igual que yo. Guadalupe, 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 bella flor que en el adiante de Juan Diego, te quedaste, te quedaste con mi amor. En este peñal, Guadalupe, Guadalupe. ¡Qué bonito, qué hermoso! ¡Qué chulada! Decimos allá en Río Verde. ¡Puro pulque! No, mi amor, no se me agüiten pedazos de mi alma. Una vez oí algo que me dio mucha alegría y que también en otros momentos te puede dar mucha tristeza, porque así es de paradójica, de bipolar la vida. El mejor momento que puedas vivir, el nacimiento de un hijo, un amor pleno, todo eso es muy hermoso, pero pasará. Y un tiempo de una pandemia, un tiempo en el que estén en riesgo nuestra salud, es muy triste, es devastador, pero también pasará. Entonces, moraleja, hay que vivir el momento en su máxima expresión. Qué bueno que yo con la música puedo darles un mensaje de amor, de esperanza, de que seguramente esto, no sabemos cuándo, pero si nos apoyamos unos a los otros y hacemos caso en tomar esas medidas, los que podamos estar en casa, lo hagamos con todo el amor, con toda la devoción, con todo el dolor de nuestro corazón, porque a veces es difícil para los que tenemos que salir a la calle a buscar la papa, quedarnos sin saber qué, pero lo que sí sabemos es que pronto pasará. A corretear la chuleta, también decimos allá en San Luis. Así es. Una canción más que nos quieras regalar, Ana Bárbara, te lo vamos a agradecer. Esta canción que en su momento canté con Cristiano Dal, eso sí, pero me ayudan un poquito con esta. Los días pasan y sigo pensando si aún sientes algo conmigo. Me estoy consumiendo, te sigo esperando, y tú ni pa' cuándo venís. Tal vez sea mejor que ya no estés aquí, conmigo ya no eras feliz. Y es claro que debo entrar en razón, pero ¿cómo le explico a mi corazón? Ayúdame, Jeros. O me quedo callada, o me quedo callada, o te grito en la cara, ¿cómo pudiste dejarme en la nada? O te digo, bajito, te necesito, y la verdad seguimos enamorados. Toda mi vida es tan confundida, pero tal vez quedarnos solos sea mejor. Qué mal acompañada, o me quedo callada, o me quedo callada, o te grito en la cara, ¿cómo pudiste dejarme en la nada? O te digo, bajito, te necesito, y la verdad seguimos enamorados. Toda mi vida es tan confundida, pero tal vez quedarnos solos sea mejor. Que mal acompañado. Se aplaude compartiendo esto. Muchas gracias, Ana Bárbara, de todo corazón, a la gente que nos está mirando a través del Facebook, a través de YouTube. Estamos desde la ciudad de Austin, y estamos contigo en estos tiempos difíciles. Por favor, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página, en la página de Facebook de Ana Bárbara también, en el Instagram. Sí, que es mi Instagram, Ana Bárbara Oficial en Facebook, también el Ana Bárbara TikTok está con todo. Sí, me encanta. Síganos, está mi canal de YouTube, donde cada 15 días, quincenalmente subimos una historia, algo que tocará sus corazones. Tenemos más de 700 mil suscriptores, vamos para el millón. Gracias, pedazos de mi alma. Gracias, mi pato, por esta oportunidad de llegar a tanta gente y decirles que esto es cuestión también de paciencia, es cuestión de tener esperanza y fe en la humanidad también, definitivamente, en los designios del Creador, porque si esto lo podemos vivir y respirar, es porque también nos va a dejar un mensaje muy especial. Así es que los quiero muchísimo, amor. Me despido con mucho cariño porque soy la que lava, la que plancha. Tengo que empezar a hacer cosas acá de la cocina, pero gracias de verdad por este momento contigo. No, gracias a ti, Ana Bárbara, Dios te bendiga y cuídate mucho, por favor. Cuida a tus hijos. Yo soy de San Luis Potosí. Yo soy San Miguelito, del centro de México soy, soy por Dios, corazón todito. ¡Viva México! Sí, señor. Gracias, Ana Bárbara. Hasta pronto. Dios te bendiga. Dios te bendiga a tu equipo, a toda tu familia, que el universo los proteja, el Creador. Besos. Amén, igualmente. Gracias. Ahí está la presentación de Ana Bárbara en un palomazo virtual, amigo, amiga. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos porque en camino viene tu oportunidad de que ganes premiazasos de Neta. Entérate de qué después de esto. Vámonos.